Nuevamente de regreso aquí en Presente 7 junto al Pastor Ricardo Zambelli, quien nos está acompañando en esta ocasión. Y queremos, Pastor, destacar algunos aspectos prácticos, misionales. Estamos en una clase de Escuela Sabática General, aun acompañados por muchos amigos a través de la radio, a través de la televisión, a través de Internet. Pero me gustaría introducir este concepto del don de profecía en consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 10, donde dice el don de profecía. La Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y más eficaces para traer almas a Cristo. Y la Escuela Sabática, si es bien dirigida, repite e insiste, es uno de los grandes instrumentos de Dios para traer almas al conocimiento de la verdad. La verdad, Pastor, es que hemos querido, de alguna manera, rescatar, a través de este maravilloso programa que tiene tantos años ya de historia, aquí en Libertador Presente 7, además del valioso estudio de la palabra de Dios, básico y sustentador, los momentos de oración intercesora por la misión, pero también queremos rescatar la misión en sí. Uy, usted sabe, estamos embarcados en las iglesias de nuestro distrito, de ir en busca de esos 18 lugares para establecer la iglesia, y creemos que la Escuela Sabática es la base y estamos viendo maravilla en aquellos lugares donde ya se está obrando. Dios se está obrando de una manera maravillosa con esos hermanos sencillos y humildes que cada sábado a la tarde salen en busca de esos lugares, orando por la gente, asistiéndolos, ayudándolos, con el aporte de las instituciones, con algún programa de salud, con el aporte de los jóvenes estudiantes que colaboran, con el aporte de algunos hermanos profesionales que colaboran. Y estamos viendo cómo Dios maravillosamente nos permite acercarnos a tantos amigos que por tantos años nos rodean, nos conocen, pero no saben mucho qué es lo que creemos y de qué se trata. Y entonces estamos acercándonos con cariño a ellos. Y yo sé, Pastor, que en su experiencia, usted ha sido Pastor por muchos años desde el distrito y también ha tenido la responsabilidad de estar en diversos cargos a nivel de la asociación. Ha visto cosas y nos gustaría que nos cuente. ¿Percibe usted la Escuela Sabática como una agencia ganadora de almas? ¿Crees que es posible o es una utopía? Digo porque creo que nació prácticamente en la iglesia al igual que yo y somos de aquellos que conocimos cómo era la Escuela Sabática en aquellos años, estoy hablando de la década del 60, del 70, cuando yo recuerdo que a mi maestro era natural hablar de planes misioneros en la clase. Era casi inevitable. Era extraño si algún maestro no lo hacía. Hoy un poco que había una inversión en esa situación y queremos recordar, volver a esas sendas antiguas tan maravillosas que nos dieron tanta alegría y tanta satisfacción en el pasado. Mire, Ricardo, una de las cosas que a mí más me llama la atención de la Escuela Sabática es esta. Los postmodernos están buscando relaciones. No están tan preocupados por instituciones, pero sí por relaciones. Muy bien. Y con liderazgos duraderos. Esto lo George Barna, él lo ha escrito varias veces ya, lo ha enfatizado, que es un gran estudioso del movimiento de las iglesias y las necesidades de las personas, es buscar relaciones. Y la Iglesia Adventista tiene como un elemento clave de su culto de la mañana, de su encuentro sabático por la mañana, el sábado, la Escuela Sabática. La Escuela Sabática es el ambiente ideal para los amigos, para que en la Escuela Sabática estén las personas afines, para que inclusive puedan tener hasta su grupo pequeño fuera del templo. Como una extensión. Una extensión, donde se reúnan para orar por sus necesidades. Cuando traemos a nuestros amigos que no conocen la Iglesia a un ambiente de tanto cariño, de tanta aceptación, de tanto amor, como es la Escuela Sabática, ellos se sienten en forma inmediata que están cómodos. Por eso es que tenemos que aprovechar más la Escuela Sabática, para atraer a nuestros amigos. La Escuela Sabática de niños puede ser aprovechada para traer los amiguitos de los chicos. Te hablo de cosas que yo he podido experimentar y disfrutar. El aspecto relacional es muy importante hoy en día. Necesitamos que la Escuela Sabática sea ese ambiente relacional. Es verdad que nosotros debemos tener mucho cuidado con esos énfasis que van para diferentes, o se enfatizan en diferentes aspectos de la Escuela Sabática, pero lo mejor que podemos hacer es mantener ese equilibrio entre lo que es ese ambiente de aceptación de la Escuela Sabática, de confraternización y el estudio de la palabra. Y enfocado hacia las necesidades de quienes están asistiendo, y a la vez enfocado hacia el grupo haciendo algo por los demás, porque eso es algo que nos ayuda a tener buena salud, nos ayuda a poder vivir mejor como seres humanos cuando ayudamos a los demás. Y cuando traemos a las personas que no conocen a Jesús a la Escuela Sabática y creamos ese ambiente, las personas no se van a ir. Si el apoyo lo podemos dar en la casa con un grupo pequeño, invitando a esa persona a nuestra casa, compartiendo nuestra mesa de repente con ellos, ellos van a sentir que hay un grupo de amigos que lo ha aceptado completamente y disfruta de ese momento. Entonces, hay que utilizar la Escuela Sabática como una agencia ganadora, no solamente dentro del templo, sino todos juntos yendo a buscar a otras personas que no tienen esa posibilidad, que no han conocido todavía nada, pero buscarlas, ya sea en una población vecina, en el vecindario, dentro de los amigos del grupo, dentro de los familiares del grupo, pero buscar. Tiene que haber una intencionalidad en la Escuela Sabática por lograr eso. ¿Por qué? Porque cuando solo nos alimentamos a nosotros mismos, perdemos las emociones lindas de lo que significa atraer a una persona a los pies de Jesús. Es esencial para la vida espiritual que yo lo haga, porque me hace sentir colaborador con el Señor, y a la vez yo veo los milagros de Dios obrando allí. Es esencial la Escuela Sabática para toda la acción misionera de la Iglesia. Amén. Gracias, Pastor. Excelente. Tengo la convicción de que es así, y la verdad es que uno percibe el entusiasmo y el gozo de aquellos grupos que han puesto esa prioridad, y la sensación, no digo de apatía, pero sí de insatisfacción, yo diría, en el corazón de aquellos que aún no lo están haciendo. Por supuesto. En el próximo bloque tengo una pregunta clave, Pastor, porque usted ha sido departamental en una de las áreas más sensibles de la Iglesia, que creo que puede ser muy interesante también para nuestras clases. Ya regresamos.